Hay una idea del argentino de cómo eso es, simplemente en cómo yo veo las cosas, en cómo me han tratado. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, ya es otoño, ya el clima ha cambiado, así que la verdad es que no esperaba hacer este video, la verdad pensaba hacer otro. Pero pues me surgió, no sé, se me vino así a la mente y dije, ¿por qué no? Mejor hago. ¿Qué opino de los argentinos? Tengo ya, como he dicho anteriormente, siete años, pero de que pisé a Argentina por primera vez hace doce años casi. En otros países se tiene que el argentino, que es arrogante, que es muy creído. Hay una idea del argentino de cómo es, como de cada país. También acá en Argentina tienen cierta idea de cómo es el mexicano. Y bueno, yo te voy a contar un poco de mi experiencia, de lo que yo he vivido. Entonces, vamos a charlar, vamos a hablar un poquito de lo que yo pienso. Y bueno, he tenido una mala experiencia y digamos que la más fuerte también fue la primera vez. Bueno, les voy a contar un poquito de todo. Les voy a abrir un poco mi corazón para que conozcan un poco más de nosotros. Así que pónganse cómodos por ahí, sentaditos. Espero que me acompañes en este video. Vamos. Bueno, llegué hace doce años por primera vez. Y no fue Javier a recibirme porque él tiene un trabajo un poco, digamos que, no sé si demandante, pero un trabajo de que solamente tiene Franco un solo día porque es un noticiero local. Entonces, tiene que estar en la operación de radio cuando son las noticias. El tema es de que él no podía ir por mí, pero sí le pidió a un amigo cercano, muy amigo. Y bueno, fue por mí. Y la verdad que este chico, bueno, se llamaba, se llamaba Gastón. Digo, se llamaba porque falleció hace, hace algunos años. La verdad, un chico súper, súper amable. Yo traía dos valijas, una grate y una chica. Y bueno, él me ayudó con las, con una, con la más grande. Y como iba su novia, entonces le dio la más chica a ella. Y yo venía solo con el bolso que traía de mano. Y bueno, él se tenía que ir porque había trabajado toda la noche, porque tenía que llevar a la novia. Entonces, él se fue y más o menos como a la, a la hora, una hora había pasado más o menos, me robaron. Y bueno, no voy a hacerles tan grande esto. Pero bueno, el tema es que en retiro me robaron mi celular. Era nuevo. Tenía una semana de que, una semana de que lo había comprado. Todavía lo estaba pagando. Bueno, el tema es de que me robaron mi celular y estaba un poco angustiada, este, de que no sabía cómo comunicarme. Y bueno, llegó una señora, le conté sobre el teléfono, que me lo habían robado y todo. También un amor de persona. Ella me dijo que creo que era de Santa Rosa. O sea, no recuerdo, no recuerdo bien de dónde era, pero sí recuerdo que era enfermera. Y que cuando yo le dije que era de México, era como que emoción, como que, no sé. Le vi la carita como de emoción porque me decía que veía novelas y que los paisajes. Y bueno, el chavo del ocho y todo eso. Entonces, en ese momento, el cómo ella me charlaba, me preguntaba, me digamos que sentí, no sé, tal vez pueda sonar un poco exagerado. Sin conocerme, sin nada, sentí como un afecto, un afecto por el hecho de ser de un país a lo que ella admiraba. Y de verdad fue, fue un momento que estuvimos charlando. Bueno, ella se tenía que ir porque pasó el colectivo antes. Se despidió de mí y me abrazó y me dijo que me cuidara mucho. Este, y que le daba muchísimo gusto haberme conocido. Eso fue hace 12 años. Y bueno, al llegar acá, lo mismo, muchas personas, el demostrarme el afecto. La verdad que eso, eso no tiene precio. La verdad que yo tengo, de las cosas malas que me han sucedido, han sido, como te dije, han sido, creo que dos ocasiones nada más. Ha sido esa vez que fue del robo y fue otra de inmigraciones en el aeropuerto. Pero bueno, eso más adelante quizás lo cuente. Pero no por esas dos personas voy a decir que todos los argentinos son igual. No, no. Y así como en México hay personas que también tienen lo suyo y hacen las cosas, también creo que es en todos los países y no debemos de generalizar. Realmente para mí el argentino es una persona muy cálida, es muy sociable, muy afectuoso. Y tal vez acá, no sé cómo va a sonar esto, pero yo te voy a decir algo. Yo siento que acá aprendí a abrazar con el alma. Abrazar con el alma de esos abrazos que lo sientes de corazón, que no solamente es un abrazo así de una palmadita, así de... Sino que ese abrazo que lo sientes. ¿Por qué te voy a decir esto? Mi familia, te demuestran su amor de distintas maneras, en prepararte una comida, en regalarte esto, en regalarte lo otro, en atenciones. En atenciones te demuestran su cariño, en ponerte atención cuando estás hablando. En muchas maneras te expresan ese amor, ese afecto. Pero no con palabras, con abrazos, con besos. No, no. Por eso, entonces, cuando acá recibí esos primeros abrazos que me abrazaban, yo sentía así como que estaba así como que... Como que, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? No estaba acostumbrada, no estaba acostumbrada a tanto afecto, porque de verdad son... Las personas que yo conozco son muy afectuosas, muy cariñosas. Y bueno, poco a poco fui como que rompiendo eso, y ahora siento que también doy abrazos así, sí. Bueno, así es como yo he sentido al argentino, muy afectuoso. Y bueno, pero hablo de esa parte de cómo he sentido el argentino, que es tan afectuoso, tan cariñoso, que hay de todo, de que hay algunos bien secos, los hay. Pero sí siento que es más esa parte de que es afectuoso, de que es amoroso, de que es muy sociable. Ok, eso sí, eso de que es creído y todo. Quizás por ahí les llega a molestar cuando es el tema de fútbol. Mira, meterse con fútbol, con política, con religión, es cosa de que siempre se van a pelear. Así que no lo tomen tan así, no lo tomen tan así. De verdad, dense la oportunidad de conocer. Tanto argentinos conozcan más de México, como mexicanos conozcan más argentinos. Y se darán cuenta que no es así. A ver, otra cosa ya más de nosotros, de acá de familia. Bueno, acá nosotros no tenemos familia. Javier era hijo único. Su madre falleció hace cinco, seis años. Hace casi seis años falleció. Solo conoció a Jana cuando era bebé. Y bueno, ella falleció y acá no hay más familia. Javier era hijo único, no tenía padre. Bueno, sí lo tenía, pero pues era de esos que se hacen de la vista gorda. Así que no tuvo padre. Por lo tanto, era solamente su mamá. Y su mamá ya estaba un poco grande. Tenía 81 años cuando falleció. Ella tenía hermanos, pero también fallecieron porque también ya estaban grandes. Tiene primos, primos. Tiene en Vietma, en Bariloche, en Buenos Aires, en Río Colorado, creo. Pero tampoco los conozco. Y bueno, acá solamente hay una tía de él que es tía política, se le dice, a la esposa del tío, el hermano de su mamá. Y bueno, también ya está grande y a veces está acá o a veces se las llevan a Vietma. Así que solo somos nosotros cuatro y de ahí con quienes nosotros hemos contado han sido con amigos, amistades. Javier es muy querido. Es muy, muy querido. Tiene muchas amistades. Y en este tiempo hemos contado con personas maravillosas. La verdad que agradecida con Dios, con la vida, por conocer a personas que nos han dado una, dicen una mano, nos han dado una manota, una manota, porque ejemplo está Lidia, que era amiga de la mamá de Javier. La verdad que es una señora, un amor. La verdad que ella estuvo cuando nació Luna. Ella me vio ahí, 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 me vio ahí, vio a Luna nacer, porque Javier no pudo ir. Bueno, eso ya tal vez también será en otro video, porque Javier no pudo estar ahí. Y eso ya será en otro momento, porque en todo hay pequeñas historias. El tema es que ella estuvo ahí, y recuerdo que cuando estaba con todos esos dolores del parto, Lidia estuvo a mi lado y me hacía trenzas. Yo estaba así, estaba así con esos dolores de que viene la contracción. Y ella me daba, me daba como masajes en la espalda, en la columna. Me estaba así acariciando el pelo, porque pues no podía hacer nada, no podía hacer nada. Simplemente me daba mimos, mimos. Y realmente créeme que... Perdón, perdón, me ganó el sentimiento. Y bueno, perdón, porque ahora sí estoy como un tomate. La verdad es que cuando no tienes familia y recibes ese afecto, ese amor, ese amor, es algo que de verdad, de verdad lo valoras tanto, lo valoras tanto, que personas que tiene poco de conocerte y que te demuestran todo ese cariño, todo ese afecto, y de verdad que nosotros hemos contado con personas así maravillosas que han estado con nosotros en esos momentos, en esos momentos importantes. Ale, una amiga de ambos, que también ha sido tan importante en nuestras vidas, que ha estado ahí, y así como ella, también hay otras personas que han sido así muy importantes. Cuando cuentas con familia, que la cuñada, que la tía, que la suegra y así, bueno, entonces vas a recibir apoyo de, pues de todos ellos, ¿no? Pero cuando no tienes a nadie, a nadie, ni de tu familia, ni de parte de la familia de Javier, la verdad es que se valora mucho más, mucho más por las cosas que hacen, que no son nada tuyo, pero ya las vas haciendo parte de tu familia, parte de tu familia, porque te han demostrado tanto. Y Lidia, Lidia, por ejemplo, que necesitamos un turno, ahora no, ahora las niñas ya están más grandes, pero en su momento, cuando eran chiquitas, y ya, si no nos faltaba esto, era como la abuelita de Hanna y Luna, les hacía los gorritos, les ha hecho gorritos, abriguitos, de todo, en los cumpleaños, en todo ha estado presente, hace, el año pasado cuando fue de COVID, a mí me dio muy fuerte, a Javier también, pero bueno, estábamos aislados, bueno, Lidia nos traía una bandejita con alfajores, con cosas, nos las ponía en la entrada, y bueno, ya íbamos, estaban manchas por acá, así que, si escuchan algo, nos dejaba por ahí cosas, y así que siempre nos hemos sentido muy mimados, pero en mi caso, recibir todo ese afecto de ellos, sinceramente, es algo que valoro muchísimo, que aprecio muchísimo, que son personas muy queridas, muy, muy queridas, tenemos también la vecina de enfrente, que también siempre ha estado, de que si necesitan algo, en momentos así difíciles, que si necesitan algo, lo que se les ofrezca, también hubo un tiempo que fuimos, íbamos a una iglesia, y los pastores, un amor de personas, ella, este, no sé, que te da abrazos, que lo sientes, lo sientes tan profundo ese abrazo, y el pastor igual, entonces, siempre ha estado así con un amor, y son personas amorosas, amorosas, y así como ellos, he recibido de varias personas ese afecto, yo me he sentido, me he sentido acobijada, me he sentido amada, querida, hablo de situaciones difíciles que hemos necesitado de, en este caso, como te dije, cuando estuvimos enfermos, cuando nació Lunita, que con quien dejamos a Jana, que era todavía bebé, bueno, en ese momento se quedó con Ale, por eso digo, Ale, Lidia, este, han sido personas que han estado, en nuestro momento de que hemos necesitado, está una, siempre hemos contado con alguien, también tenemos otras amistades, que también, por ejemplo, está, está una amiga que se llama Tai, que ahora no vive acá, pero, este, que también, si necesitábamos con quien dejar a las nenas para algo, sabíamos que era una persona confiable, su esposo, ella, el hijo, Nene, que es amigo de Janita y de Luna, es, es, se ha hecho una hermosa amistad, y así con todos, así con todos, así que, ¿yo qué te puedo decir? Yo qué te puedo decir, simplemente, que te des la oportunidad de conocer a las personas, de que no se juzgue, como, que no se juzgue solamente porque se escuchó decir que alguien dijo tal, porque, porque esa persona dijo que los mexicanos son así, que, que son, estos son lo otro, tal, 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 que no se juzgue por eso, o que el argentino dijo, no te lo tomes así, no te lo tomes así, no por uno, por dos, por unos cuantos, por cien, por doscientos, vas a tachar a todo el país por tal, así que, este es mi, esto es lo que yo opino de los argentinos, y bueno, yo simplemente quise contarte, cómo es el argentino para mí, lo que han hecho por mí, cómo me han tratado, y, y bueno, y bueno, de ahí cada persona tendrá su propia experiencia, esta ha sido la mía, y si llegaste hasta acá viendo todo el video, la verdad es que, mil gracias, mil gracias, y bueno, cuídate muchísimo, te mando un abrazo así bien gigante, nos vemos en otro próximo video, cuídate mucho, besitos, bye, y bueno, con esta cara así en roja, chau, 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 chau. chau, chau.